Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual aquí reuní todos mis productos relacionados con mi piloto favorito de toda la historia de la Fórmula 1, me refiero al alemán Michael Schumacher y bueno, como todos sabemos hoy miércoles 29 de diciembre de este 2021 que ya está a punto de terminarse, se cumplen ya 8 años desde que Schumacher tuvo su casi trágico accidente esquiando que fue precisamente en la estación de esquí francesa de Meribel y bueno, como todos sabemos, Schumacher hoy en día aún sigue vivo, todavía sigue vivo, pero desde que tuvo ese aquel casi trágico accidente esquiando, nunca salió en público y bueno, recordemos que en este año 2021 que ya está a punto de terminarse, como yo ya dije anteriormente, ha sido para mí, como fanático de Schumacher y como fanático de la Fórmula 1, un año especial porque como sabemos, Netflix estrenó en este 2021 una película documental sobre mi astro favorito de la Fórmula 1, también recordemos que por otro lado, su hijo Mick Schumacher debutó de manera oficial este año en la Fórmula 1 con la escudería Haas, aunque no obtuvo ningún punto en su temporada de debut, bueno, hubo un momento en el que casi lo obtuvo cuando en ese emocionante Gran Premio de Hungría de este año, es bueno, y además por otro lado, Hamilton casi obtuvo, Hamilton estuvo a punto de obtener su octavo título y se pudo haber convertido en el primero en superar los siete títulos de mi ídolo de infancia, en la Fórmula 1, en todo caso, si Hamilton sigue el próximo año en la Fórmula 1, aunque es muy probable que ya se retire, si Hamilton sigue el año que viene en la Fórmula 1, a pesar de que ya se retire, lo voy a volver a apoyar, para que gane su octavo título y sea el primero en superar a Schumacher, aunque veo difícil, ya veo difícil que después de la derrota que tuvo por parte de Max Verstappen, no pudo obtener su octavo título y bueno, eso es todo lo que yo sé en cuanto a lo especial que ha sido este 2021 como fanático Schumacher, y así que también quiero decirles que voy a volver a recrear esta misma exposición, esta misma mini exposición también la voy a recrear el próximo 3 de enero, cuando sea el cumpleaños número 53 de Max Schumacher, y bueno, así que le deseo fuerza a Schumacher, si es que escucha, si es que puede escuchar lo que estoy comentando ahora, le deseo mucha fuerza a Schumacher para que se recupere pronto, y también le deseo fuerza desde acá, desde Santiago de Chile, a toda su familia y al pueblo alemán, para que él pueda volver a ser el mismo que fue antes del accidente, y bueno, y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao.